Hola amigos, bienvenidos. Bueno, hoy os vamos a hacer una tarta mágica o imposible de coco, ¿verdad Mari? La vamos a llamar milagrosa, porque en sí es milagrosa. Y me vais a permitir que antes de meternos con los ingredientes, yo os comenté una pequeña cosa muy personal. Cuando yo era pequeña, mis padres me llevaban al parque a jugar y en Barcelona. Y allí había unos puestos en los domingos que vendían así como rajitas de coco, que a mí me fascinaba. Yo estaba deseando que llegara el domingo para ir a comer coco al parque, porque en las tiendas era muy caro si lo comprabas, era muy caro. Entonces yo estaba deseando que llegara el domingo para el coco. Y mira por donde esa tarta milagrosa, ¿qué más se le llama? Ah bueno, inteligente también. No es que haya ido a la universidad, pero es inteligente. Mari, ¿por qué es inteligente? Pues mira, porque nosotros vamos a integrar todos los ingredientes, los vamos a licuar. Pero una vez que lo metamos en el horno, ellos solo se van a desintegrar y vamos a hacer como tres capas. Y nos va a quedar una base de bizcocho, otra capita de flan y otra capita de coco. Indistintamente van a estar juntas pero separadas. Bueno, realmente inteligente y milagrosa un montón. Pues sí. Pues venga, ¿qué necesitamos para esta tarta tan milagrosa? Los ingredientes son los siguientes. Un molde desmoldable de 23 centímetros de ancho por 5 centímetros de alto. 360 mililitros taza y media de leche entera. 60 mililitros cuarto de taza o crema de leche. 60 mililitros de ron. 4 huevos grandes. 2 cucharaditas de extracto de vainilla. Media taza, 65 gramos de harina blanca. Media cucharadita de polvo de hornear tipo royal. Media taza, 110 gramos de mantequilla líquida a temperatura ambiente. Una taza, 200 gramos de azúcar blanco. Una pizca de sal y una taza y cuarto equivale a 130 gramos de coco disecado. Bueno, pues vamos a empezar a hacer la receta y lo primero os voy a explicar. Necesitamos para esta receta o una licuadora o una batidora, incluso una procesadora a velocidad mínima, también lo podemos hacer. Y luego necesitamos un molde que tiene papel en el fondo de hornear y untado en los bordes con mantequilla. Así que vamos a empezar. Y mirad, vamos a poner todos los líquidos primero, porque así facilitamos que las cuchillas puedan circular mejor. Y vamos a ponerle los huevos. Le vamos a poner la nata. El extracto de ron. El extracto de vainilla. Y le vamos a poner la mantequilla. Y aquí ahora vamos a empezar a batir a velocidad media y aproximadamente un minuto, un minuto, o diez segundos. Así que yo empiezo. Pues mirad, un minuto y diez segundos le he dado. Así que ahora vamos a abrirlo. Y esto hay que tener mucho cuidado porque al apretarlo sale disparado. Y vamos a ponerle los secos. Y empiezo por el azúcar, el royal, la pizquita de sal, y la harina. Y aquí vamos a integrar igual aproximadamente como un minuto, minuto y le vamos a dar como minuto y medio. Igual, velocidad media. Y empezamos. Bueno, pues ya tenemos todo bien integrado. Y vamos con la otra parte. Vamos a ponerle el coco. Y aquí ya no tenemos que batir, sino simplemente envolver. Yo lo voy a ayudar con la espatulita a que baje un poquito, porque si no se nos levanta un poquito para arriba. Y aquí pues ya yo calculo que unos veinte, veinticinco segundos igual velocidad media para que se integre. Una cosita. En este momento vamos a encender el horno. Lo vamos a poner a precalentar con calor a 180 grados, siempre calor arriba y abajo. Y vamos a poner la bandejita justo en el medio, para luego meter ya directamente el molde. Así que yo empiezo a batir. Pues se han pasado los 30 segundos y ya tenemos la masa hecha. Mirad, qué bonita. Ahora vamos a coger el molde y vamos a verterlo todo. Esta es muy fácil de hacer y que todos los ingredientes los encontramos en el súper. No tenemos que andar buscando una cosa aquí y otra allá. Lo encontramos todo en el mismo sitio. Pues ya tenemos nuestra tarta preparada. Ya solo es llevarla al horno. Le vamos a seguir manteniendo los 180 grados y el calor arriba y abajo. Siempre la bandeja en el centro. Y otra cosita. La vamos a tener entre 45-70 minutos. Pero a los 40 minutos vamos a ponerle un papel plata por arriba para que el coco que se nos va a empezar a subir no se amarrone. Pero esto a partir de los 40 minutos. Mientras, así tal cual. Más clave posible. Vamos. Pues nos vamos al horno. Pasa usted delante, señora. Bueno, 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 bueno. Mirad con qué vengo yo aquí. Mi tarta de coco. La tartita. Mirad, como veis, es importante ponerle a partir de los 35-40 minutos el papel plata para que no se nos amarrone el coco. Mirad qué color más bonito. Ah. Ahora vamos a desmoldar esto un poquito. Que mirad, si le habéis dado el horneado perfecto, se despega perfectamente. No tenemos ningún problema. Pues yo ahora ya solo, Silvia, voy a cortar una razoncita porque la vamos a probar, ¿eh? Hombre, hombre, hombre. Mira, es suave, suave como una esponjita. Eso es lo que queremos. Pues hala. Vamos a ponerle la paletita por debajo. Que despegue. Y mirad. Mirad qué sensación que tenemos totalmente húmedo por abajo. En el centro nos hace como un flan. No es el típico flan, pero nos da todo el sabor y la consistencia del flan. Y por arriba tenemos toda una capa de coco. ¡Mmm, qué rico! Así que ya solo nos queda... Probarlo. Decorarla un poquito. Y probarlo. Porque... Insisto. Esta tartita está muy rica, pues con un rosetón de nata. Claro. Y un poquito de sirope. Pero al ladito. Porque hay que poner un poquito de cada. Se coge una puntita de nata. A ver. Y yo le voy a poner el caramelo, pero este ya es opcional. ¡Mmm! ¡Qué bonito! Y ya nos queda, mira. Para comer esta tarta debidamente, mira. Hay que coger un poquito de nata. Sí. Y a la vez un poquito de tarta. Porque se va mezclando y a la boquita. Vosotros me vais a permitir que yo no lo haga así. Luego, si la primera vez, no. Voy a comerla solamente con el coquito. ¡Oh, qué rica está! Y que se la dedique a mis padres que están ahí entre las nubes. Espero que muy felices. Como espero que estéis vosotros muy felices. Pero aquí, en la tierra, durante muchísimos años. Muy suave. Esta, pues como una esponjita. Suave, suave. ¡Ay, lo del coco! Es que me priva. El coco que a mí también me encanta. Yo sigo. Le da esa consistencia a la tarta. Ahora con tu consejo. Ahí. Con el poquito de nata y de sirope. Lo que haga falta. Ahí. Muy bien. Pues nada, como veis, fácil de hacer. Porque es súper fácil que lo hacen hasta los niños. Le damos ahí en la mesa los ingredientes. Y que es apetecible a cualquier hora. Y mágica por su sabor y por todo. Aparte de que se divide en capas, por su sabor fundamentalmente. Muchísimas gracias, queridos amigos. Muchísimas de verdad, de corazón. Y muchas gracias a ti, Mari. A vosotros. Para hacernos estas deliciosísimas tartas. Y tan milagrosas. Hasta luego, queridos. Chau. 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 Chau.